La noche de este sábado, el comisario de Seguridad Pública de Lagos de Moreno, Bani Rodríguez Méndez, fue ultimado a balazos en la colonia Las Palmas. La agresión ocurrió en la calle 2, al cruce de Guadalajara, en la colonia Las Palmas, alrededor de las 18.30 horas. En el ataque, dos escoltas también murieron y una mujer resultó lesionada, por lo que fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Por medio de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, lamentó los hechos. Del mismo modo, la dependencia informó que trabaja junto al presidente municipal, Tecutli Gómez Villalobos.